buenos días buenas tardes buenas noches voy a hacer un bucle en país que es muy fácil hay dos maneras de hacerlo esto no lo quiero hay dos maneras y está todo aquí la verdad es que esto es como casi fueran bloques tiene el for que es uno for in range 10 display scroll pues yo no quiero que me pongan microbeam y ponme números no y ya está ahora mismo está en 3 para que llegue hasta 10 tengo que poner 11 voy a ver si funciona pues va tan lento vamos lento va lentísimo usted era más rápido cero porque va tan lento 1 y a la manera buena que la siguiente voy a comentar esta línea va a comentar con una almohadilla delante esto ya no se va a ejecutar y ahora un bucle de verdad es así y esto es de verdad y es que sólo tengo que arrastrar la variable el contador le se le llama y por defecto entonces y vale cero al principio mientras el número sea menor que 10 hago esto con el número que es y y le sumó 1 le sumó 1 y empieza otra vez del principio igual hay más 1 ya está ya está el fin a mí me da igual esto es lo mismo que antes voy a ver este va tan lento bueno funciona funciona entonces lo hace con el que prefieres for in range 11 va de 0 a 10 y luego imprime el número este es más completo no no me lo hagáis como queráis hace el guay que él lo tiene que aprender memoria este es lo que vamos a llamar bucle venga ya está os pongo el primero lo hacéis os pongo el segundo lo hacéis esa lo que starts que nos debe ver en el que se trata por arriba este grupo esto es lo que se trata que